De verdad eres un ángel, de verdad eres mi consuelo, de verdad no te vayas nunca, de verdad a veces me va a doler, de verdad eres mi consuelo, algún sueño que otro, a veces se hace realidad, y un día ocurrió, fue verdad, tú eres ese sueño hecho realidad. Derramas ternura sin freno, de amor siempre me tienes lleno, lo nuestro es un regalo del cielo, a veces parece que hasta vuelo, de verdad eres un ángel, de verdad eres mi consuelo, de verdad no te vayas nunca, de verdad a veces me evado del suelo, y me siento seguro contigo, tan seguro que a veces castigo, pensamientos que no se merecen, eres algo que llevo conmigo. Cuando nos tocamos, estamos volando, cuando nos sentimos, es un torbellino, mi corazón se lanza a latir en frenesí, cuando me siento solo, recurro a ti, algún sueño que otro, a veces se hace realidad, y un día ocurrió, y fue verdad, tú eres ese sueño hecho realidad, de verdad, de verdad, eres un ángel, de verdad, eres mi consuelo, de verdad no te vayas nunca, de verdad a veces me evado del suelo.